Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro alarmante de los eventos en Nicaragua, la Asamblea Nacional, bajo la directiva del autócrata Daniel Ortega, ha aprobado una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta medida, tomada de forma urgente y unánime por los diputados oficialistas, ha sido catalogada por críticos como una maniobra para intensificar la represión contra el pueblo nicaragüense. La diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional, defendió estas reformas argumentando que buscan fortalecer la comisión encargada de esta ley en aras del interés público. Sin embargo, detrás de esta retórica oficialista se esconde un oscuro propósito. Consolidar el control del régimen sobre las instituciones financieras y judiciales, eliminando toda supervisión efectiva, uno de los aspectos más preocupantes de estas reformas es la composición de la comisión, que ahora estará liderada por figuras controvertidas como el sancionado Denis Membreño Rivas y Horacio Rocha, vinculado a investigaciones parapoliciales según denuncias de opositores. Estos cambios representan una purga del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de Microfinanzas, desmantelando cualquier atisbo de independencia y transparencia. El excarcelado político y ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro ha alertado que estas reformas son un claro intento de la dictadura de consolidar su poderío represivo. Utilizando el lavado de activos como pretexto para perseguir a disidentes, activistas y ahora incluso a la Iglesia Católica, esta escalada de autoritarismo, bajo la máscara de la legalidad, pone en peligro no solo la democracia en Nicaragua, sino también la seguridad y los derechos fundamentales de su pueblo. El circo del censo en Nicaragua ha comenzado, pero detrás de la fachada oficial se esconde un teatro de manipulaciones y miedos. Más de 8.700 empadronadores, contratados por el cuestionado Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, iniciarán sus rondas por los hogares nicaragüenses este martes 30 de abril. En un intento desesperado del régimen de Daniel Ortega por tapar las grietas demográficas, este censo, con nueve años de retraso y realizado con fondos gubernamentales opacos, pretende ocultar las verdaderas cifras de mortalidad durante la pandemia del COVID-19, que el régimen ha tratado de maquillar con desdén y secretismo. El economista Douglas Castro lo señala claramente. ¿Qué explicación tendrán si se descubre que hay 800.000 personas menos en el país? ¿Cómo justificarán la fuga masiva de ciudadanos, que votan con sus pies al huir? Pero la farsa no termina aquí. En las pruebas piloto del censo, los empadronadores fueron acompañados por policías y activistas políticos del FSLN, creando un ambiente de intimidación y coerción que socava cualquier pretensión de imparcialidad. Si los encuestadores van de la mano con la fuerza policial, ¿qué tipo de censo creíble y objetivo podemos esperar? La verdad es que este circo está diseñado para forzar respuestas y silenciar voces disidentes, mientras el régimen se aferra desesperadamente a una narrativa de control. El Censo Nacional de Población y Vivienda arrancará en Nicaragua este martes 30 de abril de 2024. Más de 8.000 empadronadores recorrerán durante un mes todo el país, según el gobierno del FSLN. Este es el primer censo de población y vivienda que se ejecuta bajo una administración de Daniel Ortega. El último censo nacional se realizó entre mayo y junio de 2005, bajo el gobierno del presidente Enrique Bolaños. El INIDE preveía contratar a más de 9.000 empleados temporales, entre encuestadores informáticos y técnicos. Vamos a capacitarnos hoy con 8.000 encuestadores, personal técnico, coordinadores municipales, que estarán recogiendo de manera profesional y respetuosa, además respetuosa, de cada uno de los hogares que vamos a visitar. El fuego sagrado de la verdad y la justicia arde en las palabras del padre Marcos Somarriba, cuya homilía en la iglesia Santa Ágata de Miami resonó como un trueno entre los exiliados nicaragüenses. Recordando los horrores de la brutal represión sandinista desde el púlpito, el padre denunció sin tapujos a aquellos que, bajo el manto de liderazgo, han sembrado el terror y la opresión en Nicaragua. Sus palabras, como flechas incandescentes, apuntaron directamente a la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuyas manos están manchadas de la sangre de cientos de compatriotas con valentía inquebrantable. El padre Somarriba señaló que estos líderes en realidad son meros mercaderes del poder, dispuestos a sacrificar vidas inocentes en aras de sus oscuros intereses. Su mensaje resuena con la verdad desnuda de la cifra oficial de 355 muertos, una cifra desgarradora que apenas araña la superficie de la verdadera magnitud del sufrimiento. Organismos internacionales y locales elevan la cifra a más de 540 almas perdidas, un testimonio sombrío de la represión desatada contra aquellos que alzaron la voz por la libertad y la democracia. El padre Somarriba no solo aludió a la crueldad de los opresores, sino que también destacó su habilidad para tejer una red de engaños y manipulaciones, utilizando un discurso suave y una propaganda astuta para captar seguidores incautos. Sin embargo, advirtió que este charco contaminado no ofrece garantías ni seguridad para nadie, sino que es un pantano de corrupción y violencia. Contrastando con la imagen siniestra de los asalariados del mal, el padre Somarriba recordó que el verdadero pastor no es un tirano autoritario, sino un guía amoroso que protege y cuida a los suyos. El sacerdote nicaragüense Marcos Somarriba, párroco de la Iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, ofició una misa con nicaragüenses exiliados para conmemorar los seis años de la lucha de abril 2018, recordando que hay personas que se presentan como líderes, pero en realidad buscan satisfacer sus intereses personales y sus manos están manchadas de sangre. Aunque sin mencionar nombres en específico, el padre Somarriba se refirió a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que en los últimos seis años se ha sostenido en el poder por medio de las armas y la represión del año 2018, que dejó como resultado a 355 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el cierre de esta fuerte homilía, el sacerdote también pidió a los nicaragüenses a mantenerse unidos para lograr frenar los vejámenes que comete la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, quien actualmente mantiene a 138 personas como presas políticas en las distintas cárceles del país. En medio del clamor internacional contra las atrocidades del régimen de Daniel Ortega, el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez alza su voz en un grito de indignación y denuncia. En un artículo de opinión explosivo publicado en Diario Las Américas, Rodríguez arremete contra la entrega de refugiados nicaragüenses a la dictadura opresiva de Ortega y Murillo por parte de Costa Rica, denunciando una complicidad vergonzosa que no puede quedar sin respuesta. La extradición de Gamaliel Álvarez Morales y la amenaza de hacer lo mismo con Reinaldo Picado Miranda y Gabriel Leónidas Putoicano son para Rodríguez una traición a los principios más básicos de los derechos humanos. Estos líderes campesinos y defensores de la democracia fueron obligados a exiliarse después de enfrentar la brutal represión de las manifestaciones de abril de 2018. El llamado del expresidente Rodríguez es claro y contundente. Costa Rica no puede ser un cómplice silencioso de las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por Ortega y Murillo. El pedido urgente al gobierno de Chávez es que brinde instrucciones claras a las autoridades policiales para que no se entregue a ningún refugiado nicaragüense ni se les ponga en riesgo de ser extraditados injustamente. Rodríguez desenmascara la manipulación de la Interpol por parte del régimen, señalando que la cantidad desproporcionada de solicitudes de arresto provenientes de Nicaragua revela una persecución. Con cifras impactantes, el expresidente evidencia que Nicaragua no tiene una tasa de criminalidad tan alta como para justificar estas acciones, comparándola con otros países de la región donde la violencia es más endémica. En su llamado desesperado por justicia y dignidad, Rodríguez expone la urgente necesidad de que Costa Rica y la comunidad internacional se nieguen a ser cómplices pasivos de la maquinaria represiva de Ortega y Murillo, poniendo fin a una práctica que socava los principios democráticos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.